El día de hoy, ¿está? Está ganando la roja hoy de blanco por la cuesta mínima notación de Arturo, de Vidal. Hay un gesto de Alexis Sánchez, le pido a sus compañeros que se calmen, que se serenen. Nuevamente surge el argumento que ansiedad nos mata. Atendamos la paciencia, dice Alexis Sánchez. Después los tortes le pudo haber pasado al chile para... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh!